Lolita Ayala hundida en la depresión y el olvido Desde que Lolita Ayala fue despedida de mala manera de Televisa hace 10 meses, la presentadora de noticias no la ha visto llegar y debido a su retiro de la televisión, se encuentra sumida en la depresión mientras su estilo de vida se ha visto modificado, pues ya no recibe un sueldo actualmente. Y es que luego de trabajar por más de 45 años en Televisa, a Lolita le fue comunicado que la televisora ya no requería de sus servicios de manera permanente y bajo la promesa de que sería llamada para algunos programas especiales más adelante, Ayala firmó su finiquito sin cobrar su liquidación completa y correspondiente a casi cinco décadas de labores. Al percatarse que los meses pasaban y que Televisa no le llamaba, Lolita se dijo estafada y contrario a su costumbre, comenzó a dar entrevistas donde criticaba a la televisora y a su dueño Emilio Azcárra Gallán por haberle dado un trato poco digno, pues ella le dio los mejores años de su vida a la empresa. Resignada a que ahora sí su rompimiento con Televisa es definitivo, Lolita Ayala, a sus 66 años, ha comenzado a buscar trabajo y para ello ha tocado las puertas de imagen, televisión y radiofórmula de donde ha sido bateada, pues mientras en la televisora los espacios noticiosos ya están ocupados, en la radiodifusora existe la tendencia de contratar a gente joven para atraer a las nuevas generaciones. Ante esa realidad, Lolita Ayala ha caído en un cuadro de depresión profunda, pues está destinada a recluirse en su casa, ya que ella es incapaz de incursionar en los medios digitales como lo han hecho Adela Micha y Víctor Trujillo, los cuales corrieron con la misma suerte que ella al ser despedidos de Televisa el pasado mes de agosto. Atorada entre el poco interés que tienen los medios tradicionales sobre ella y su desconocimiento del mundo digital, Lolita Ayala se ha enfocado en su labor altruista con la Fundación Solo por Ayudar, pero debido a que ya no goza de la exposición masiva y el poder que le daba la televisión, su organización comienza a ser desplazada por otras de mayor impacto mediático. Si bien Lolita hizo muy buena fortuna durante sus casi cinco décadas de vida laboral, lo cierto es que actualmente solo vive de sus ahorros, lo que ha provocado que su estilo de vida se haya visto modificado con un viso de austeridad hasta que no logre conseguir trabajo. Adicionalmente a ese ajuste a sus finanzas, su salud se ha visto deteriorada, pues ella no se ha podido recuperar de las secuelas físicas y mentales que padece luego del accidente que sufrió cuando el helicóptero en que viajaba se desplomó el mes de agosto del 2015 y que le provocó dolencias que arrastra hasta el día de hoy. De acuerdo a personas cercanas a Lolita, ella se encuentra más desanimada de lo normal y ha comenzado a tomar más sedantes y ansiolíticos de los que habituaba, lo que la mantiene en un estado de autómata, donde lo único que hace es lamentarse de las injusticias que ha padecido últimamente. La versión de que Lolita estaba afectada de sus facultades mentales surgió luego de que se le habría diagnosticado amnesia postraumática después de su accidente aéreo, situación que ha generado que se le olviden detalles, fechas y nombres en su día a día. A ese cuadro se ha sumado que Lolita en sus momentos lúcidos se hunde más en la depresión, situación que tiene muy preocupados a sus hijos, quienes intentan que su madre supere su mala racha y recupere el ánimo de llevar una vida positiva, tal y como lo hizo durante años cuando estaba activa. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias por ver el video.